Treinta minutos después. Naruto, te noto preocupado. ¿Qué sucede? León, ¿crees que esto terminó? No. Es demasiado pronto para esto. Akatsuki irá tras de vos, tarde o temprano, la organización, Wesker Inmortal, sigue suelta y las otras tres mafias más siguen en el curso. Ya veo, entonces mis días como el misterioso, terminaron. Ya no puedo salir más de aquí, eso significa que todo depende de vos y Hank. Y pensar que todo salía también para mí. Tranquilo Naruto. Puede que algún día, esta ciudad de mierda te dé una oportunidad para demostrarles que eres el número uno. ¿Pero cómo? Necesito ayuda, mucha ayuda. Para eso están los amigos. Los amigos se ayudan entre ellos sin importarles que tan complicado sea la situación. Es verdad, necesito a mis amigos ya. Mierda... Me olvidé de que Hinata y Sakura están dormidas en mi casa mierda... Mierda... Em, esto, yo, em, ¿qué carajo? ¿Dos amigas tuyas dormidas en tu casa? Esto es algo que no pasa muy a menudo. Una de ellas es mi novia, la otra es la novia de Sasuke. Que no sé en dónde mierda está en este momento. ¿La chica o Sasuke? Que no sé en dónde está Sasuke en este momento. Puede que esté en tu casa cuidándolas, es posible. Sí, tal vez volvió a cuidarlas mientras yo estaba fuera. Hable con Hank, y te diré que volveré a hacer agente del gobierno. No agente del FBI. Entonces, me imagino que buscarás justicia. Diez minutos después. Hola Naruto, mi rival número uno. Mierda, escuchaste la conversación a propósito. Jaja, y déjame decirte, que mientras estabas ocupado, volví para dejar a Sakura y a Jinate en un hotel. Lamentablemente perdí la mitad de mis ahorros para un viaje a San Fierro. Se nota que quieres ir a San Fierro, no sé si vos puedes salir de aquí. Naruto ya no puede. No importa, igual tengo planeado ir nosotros dos con nuestras chicas a San Fierro, sin la maldita policía, nos rompan las ganas. Es cierto, Sasuke. Ah, por cierto, él es león. Y otra cosa, ¿cómo hizo tu maestro para construir un lugar increíble en un barco abandonado? Eso es un secreto. Y aunque no lo fuera, ni yo sé cómo lo hizo. En San Fierro. Joder, ahora que el Nevi está en nuestra a manos, no es mala idea ir a buscar al tercer Jensurik en este instante por dinero. La puta que te parió, imbécil. Es el momento, Irán. Venga. Hola Kakuzu, gracias por esperarme XDD. Sube el auto, que tenemos trabajo que hacer. Esperame. ¿Cuánto tardaremos? Esto tomará más días que los que esperamos. Mierda. Cerca de allí. Mierda, esos tipos de nubes rojas no me dejan en paz. Le diré a mis hombres que tendremos guerra contra ellos. Hola Guillermo, escucha, dile a los demás, que ahora estamos en guerra contra unos tipos de nubes rojas, ellos vendrán a por mí, y eso no quiero. No se preocupa, jefocito XDD. Ya nos prepararemos XDD. En otra parte, muajajajaja, creo que llegó el momento de volver a atormentar la vida de ese león muajajajajajaja. Ya pasaron tres años y siete meses desde que le arruiné la vida muajajajaja, hora de divertirme XD. Hola Ada, soy yo, escucha, si vas a la ciudad, dile a León que renuncie a su cargo, o morirá en una semana muajajajajajajajaja. A la orden, jefe. En otra parte. Joder, nunca creí que volvería aquí. Hola Tornelini, volvía aquí para decirle que renuncie al FBI. Ya no necesito más este pasatiempo. ¿Pasa tiempo? ¿Pero qué carajo te pasa León? ¿Fumaste cigarrillos truchos o qué? Silencio idiota. Yo no soy policía, yo soy agente del gobierno, me infiltré en la policía hace tres años con siete meses por una misión. Y usted es un idiota, un imbécil, un tarado y un decerebrado total. Usted es corrupto. No merece estar en el cuerpo de policía, mucho menos siendo un jefe. Arruinaste mi escritorio favorito. León Kennedy. No me importa si eres del gobierno. No me importa qué clase de gente soy yo, no me importa si fumas o no, y no me importa si eres amigo de Naruto. Él no merece una oportunidad en su vida. La vida es así y yo soy así. Y te despido del FBI, pero puedes conservar el uniforme para siempre, ya que mereces recompensa por tus años de servicios aquí. Gracias. Ese idiota, es mucho peor que Deidara y Wesker juntos. ¿Y usted qué hace aquí, fuera de aquí? Al igual que vos. Hola Hank, soy yo, escucha. Tengo un plan para derrotar a Wesker, pero pide a Naruto que me ayude. Porque necesito mucha ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!